Amigos, tenemos un solo objetivo, uno solo, acaba de salir ya la X9 Neon, una de las ruletas, una de las armas más esperadas de todo Call of Duty Mobile, amigos, la tenemos aquí de regreso, parece que ya con algunas cosas mejoradas, ya sin bugs, etc. Pero tenemos ustedes y yo un solo objetivo, amigos, y esto es que con una cuenta de, Dios, esto no va a suceder, amigos, pero con una cuenta con origen norteamericano, nos salga el arma, señores, sí, el arma con 12,100 cutpoints. Muchos dirán, ¿con eso es suficiente? No, en mi cuenta creo que no es suficiente, no estoy seguro, pero aquí nuestro objetivo es que nos salga el arma, porque justamente me gasté Call of Duty Points comprando a Rose, una de las dos skins más pay to win de todo Call of Duty Mobile. De todos modos voy a terminar comprando a Florence, porque sí, señores, es la segunda skin más pay to win de todo Call of Duty Mobile por sus colores oscuros. Los detalles en murados realmente son muy mínimos. Si me preguntas cuál es más pay to win, sería Rose, pero bueno, vamos a empezar, señores, vamos con la animación y nuestro objetivo como tal, señores, nuestro, uh, nos salió yo algo legendario. Nuestro objetivo es que nos toque la X9. Ya no quiero tanto en este momento a Florence, porque ya me gasté el dinero comprando a Rose, entonces lo que más nos interesa, amigos, sería que nos salga primero el arma antes que el personaje. No sé, o sea, es lo que le tiramos. Si eso no sucede, tendría que pedir prestado una cuenta o algo por el estilo. ¿Qué es esto? Es una .50, ¿no? Con colorcitos, no lo veo, no lo veo tampoco. Ah, no, un MW-11, bien, 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 un MW-11, 500 Call of Duty Points. Ya quiero que me salga el arma antes que el personaje. A veces vamos primero por el personaje y luego por el arma, ahora no. Ahora quiero que sea totalmente lo contrario, amigos, quiero que nos salga la X9. Yo sé que hay que tener mucha suerte. Tenemos ya el emote, el de guitarra, me da igual, completamente igual. Ah, de todos modos voy a terminar comprando toda la ruleta. Sin embargo, para hacerte este video, no, no creo. Entonces, tenemos ya los Call of Duty Points, se van acabando, amigos. Queda poquito, queda poquito, ya nos acercamos. Dos mil cuatrocientos cut points nos dan. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta arma, si no me equivoco? A ver, una DRH, sí. Y aquí viene el momento decisivo, amigos. A ver, espera, espera, espera. Creo que me alcanza. No, porque el otro ya cuesta cinco mil cut points. Dios, amigos, quiero que me salga la X9. Y si no, en fin. De todos modos, no salió Florence, amigos. No, queríamos el arma. Queríamos el arma nosotros y también quería desactivar la animación para hacerla un poquito más. Más de emoción. Tenemos tres mil ciento setenta y seis cut points y para sacar la X9 son cinco mil ochocientos. Pero bueno, es ganar, ganar. Aquí tenemos ya, señores, a lo que va a hacer, por supuesto, Florence. Mira, es que aquí está la comparativa. No sé si lo podemos comparar como tal, pero creo que no. Pero sí vamos a poder hacer esto. Rose, se ve incluso más robustita Rose que Florence. Mira, sí, guau, amigos. Para mí sigue siendo la segunda más pay to win. Aunque espera, porque es un poco más negro el aspecto que la de Rose. Uy, amigos. Uy, definitivamente es la número uno contra la número dos más pay to win de todo Call of Duty Mobile. Pero ojo, porque creo que Florence es más. Por los tonos en negro y porque es más esbelta que Rose. Mira, ahí está. Y luego, uy, amigos. Uy, uy. Definitivamente esta es la uno y es la dos skins más pay to win de Call of Duty Mobile. Pero sin duda, amigos. A ver, amigos. Vamos a comprobar si esto, qué tan real es. Ya me estás viendo tú desde el teléfono. Estoy haciendo aquí unas malabares increíbles. Pero ya me sabes estar viendo tú desde el teléfono. Claro, yo estoy moviendo el iPad y tú estás viendo la cámara de Florence. Así es como se ve en partida como tal. Normal, a luz de día. Me viene un mapa como Apocalypse para ver cómo se ve en lugares oscuros. Vamos a analizar esto. Mira, por ejemplo, aquí es un lugar que, en teoría, pues es complicado de ver. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigos! ¡Ay, ay, ay! A ver, de lejos, ahí está. Tú, tú lo estás viendo en pantalla completa, por supuesto. Pero en un teléfono yo te puedo asegurar que en este punto no se ve un carajo, eh. No se ve nada. Ahí. Si pones, obviamente, el punto ahí en el enemigo, pues ahí está mi cuenta. Pero si tú vienes corriendo por aquí, bueno, si lo delata un poquito, tal vez ahí esté balanceado, amigos. Por lo menos aquí, si tú vienes por acá y luego giras... Ah, sí, 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 de cerca así te das cuenta. Tampoco te vengo aquí a engañar. De lejos sí cuesta, pero de cerca no tanto. Los detalles de estos morados realmente sí ayudan. Vamos a ver un sitio aún más oscuro de Apocalypse. A ver aquí y nos vamos a poner de espaldas, así. Así tal cual y viendo hacia abajo, justo en la esquinita, amigos. Y vamos a ver si esto se logra ver a primera instancia, claro. Pues si nosotros ya sabemos dónde está, por supuesto, por una partida en rank, pues tú no sabes nada dónde puede estar el enemigo. Vienes aquí jugando, vienes por aquí. Sí se ve, sí se ve. Esos detalles moraditos creo que sí se ven bastante, amigos. Ahí está, por eso es que yo te decía que esto iba a ser la segunda skin más pay to win del juego. Porque sí de lejos se ve, se ve, de hecho en el juego, en donde tú lo estás viendo en pantalla, se ve aún más clarito de lo que se ve acá. Entonces, ok, se ve. Vamos a hacer las mismas pruebas, pero con Rose. Aunque ya te digo que en Call of Duty Mobile esto está bastante bien equilibrado. Esto está bastante mejor que lo que pasó con Warzone. Sin embargo, amigos, la skin de Florence es, es, o sea, es, sí o sí. Es una de las skins más discretas del juego. Y tú no alcanzaste a obtener a Rose. Es una alternativa perfecta. Muy cara, obviamente. Demasiado costosa, pero es una alternativa absolutamente perfecta. A ver a Rose. Aún así destaca, por ejemplo, a What? ¿Cómo? ¿Quieres bajar, imbécil? A ver si es reiniciando. ¿Por qué no me sale Rose? En fin. Amigos, y les tengo excelentes noticias. Gracias a mi tienda de Call of Duty Points y su patrocinio vamos a poder estar regalando una X9 mítica para todos ustedes. ¿Cómo participar? Es muy simple. Ya sabes, te vas a Instagram. Lo único que tienes que hacer ahí es responder en la cajita cualquier cosa. En mis historias va a haber una cajita. Ahí pones algo y se selecciona. Como esto se va a hacer gracias a la tienda de Call of Duty Points, te dejo también mi grupo para que te unas abajo y puedas disfrutar de las ofertas que tenemos disponibles para ti. Y también, amigos, vamos a poder sortear otra ruleta más gracias a Fresh Cut. También te voy a dejar mi link de enlace para que tú lo puedas descargar. Fresh Cut directamente en la zona de la descripción. Allá lo que hay que hacer es ir al muro y comentar en la publicación que voy a hacer en el muro de discusión. Dos ganadores, amigos. Ahí lo voy a estar informando. Toda esta información ya la tuvo antes la gente del grupo selecto de WhatsApp. Entonces, mucho ojo. Súmense. En Face no vamos a hacer nada, pero también síganme. Y así. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Al final no logré hacer los ejemplos con Rose, pero es una skin que ustedes ya conocen, que ya le dedicamos. Incluso todo un video. Entonces, ya saben cómo es que se ve a Rose en las partidas día a día. Mi opinión general, no me la van a cambiar. La skin que llegó de Florence es la segunda skin más pay to win de todo Call of Duty Mobile. En cuanto a visibilidad, se trata, por supuesto. Sí se ve. No es nada del otro mundo que totalmente oscuro. No. Pero sí se ve. Incluso un poquito menos que Rose al ser más esbeltita y con los negros más negros como tal. Entonces, señores, muchas gracias por ver el video. Dime qué opinas. Seguramente después compremos la X9. No te pongas triste. La vamos a comprar. Y ustedes se pueden ganar dos. Bueno, vamos a hacer dos sorteos diferentes de dos X9. Muchas gracias también a los miembros del canal por hacer esto posible. Amigos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.